12 cuadras nuevas fueron inauguradas este miércoles por la Alcaldía de Managua como parte del programa Calles para el Pueblo, en el barrio 14 de Mayo del Distrito 5 de Managua. Yo tengo, yo soy fundadora del barrio 14 de Mayo, yo tengo 20 años de vivir aquí, vamos a cumplir 21, y gracias a Dios que poco a poco vamos mejorando la calle y agradecemos mucho a nuestro presidente por el trabajo que está haciendo, ¿verdad? Y agradecer en todo el nombre de nuestro barrio aquí, dándole gracias que solo no es el barrio 14 de Mayo, sino que son como cinco barrios los que somos beneficiarios aquí con estas calles nuevas. En el Distrito 5 se han hecho mejoras significativas, como lo son el drenaje pluvial, alcantarillado sanitario y el mejoramiento vial, incluyendo cunetas y canaletas. Y hoy estamos entregando 12 cuadras, 12 cuadras nuevas, aquí eran calles de tierra antes, Con una inversión de 3 millones 837 mil, y así vamos entregando poquito a poco cada una de las obras demandadas por la población. Para el año 2020 nosotros tuvimos una inversión de 30 millones de córdobas, y no solamente es eso, realmente es la conectividad que se ha venido haciendo a través de esta obra con los diferentes barrios. Este distrito tendrá este año una inversión importante de 41 millones de córdobas, de los cuales 16 millones están destinados para calles para el pueblo. Con imágenes de Harold Montiel para Crónica TN8, Joshua Chiriboga.